La pelea está entre Dorador y Fernández. Dorador tiene 18, Patricio Fernández tiene 13, más o menos lo que se está dando. Que han sido los nombres que han ido decantando. Ya esta es la sexta votación que se hace durante el día. Sí, la verdad que nos sorprende porque en realidad la vez anterior, cuando fue electa la dupla Lon Convasa, ¿no es cierto? Que tú lo estuviste anoche acá, fue la segunda votación que se resolvió. En cambio acá llevamos seis y probablemente en una de esas podamos tener una séptima. Ahora, digo que hay más sorprendidos que sorpresa porque en realidad nosotros estábamos acostumbrados, los analistas políticos, los medios, los periodistas, a una lógica bibloquista, dos bloques, la derecha y la izquierda, que habían dominado el escenario de los últimos 30 años. Pero no somos conscientes que estamos frente a un nuevo ciclo político que se inaugura con la victoria del presidente electo Gabriel Boric que significa que cambian los sujetos, cambian los temas, cambian las condiciones que se hace en la política y evidentemente esto va a comenzar a formar parte de esa nueva realidad que vamos a vivir. Porque tenemos un sistema político más fragmentado, donde se va a requerir de un mayor número de acuerdos para poder buscar o conseguir algún determinado objetivo. Piensa tú que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados y Diputadas, que va a asumir con el presidente Boric, tampoco podríamos decir que hay una diferencia holgada hacia el gobierno y en el Senado hay un virtual empate. Por lo tanto, tenemos un escenario complejo que va a obligar a muchos entendimientos y acuerdos. En la política española, en España, donde también hay muchas divisiones, mucha autonomía, muchas identidades, se habla de una suerte de aritmética variable, ¿no es cierto?, o diversa, cuando tú tienes que llegar a hacer este tipo de entendimientos, micropactos, microacuerdos, con distintos actores, a veces que no son de tu mismo sector, para poder conseguir algún tipo de entendimiento. Yo creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a eso, ¿no es cierto?, a una suerte de política en donde la geometría diversa, ¿no?, va a ser quizá el elemento más característico, porque, te repito, nosotros estábamos acostumbrados al bibloquismo y ese bibloquismo desapareció con el estallido social. De hecho, hoy día llamaba la atención que harta gente en redes sociales decía, bueno, ¿quién es el candidato de los partidos que se conocían como ex-concertación? Lo siento, no juegan. La derecha, ahí... Los nombres surgen de otros lados, hay otras fuerzas, hay otras energías las que están hoy día purulando y con fuerza dentro de la constituyente. Nuestra periodista Ignacia Núñez está justamente allá y nos puede contar más detalles de lo que se ha habido durante este día de votaciones, negociaciones, conversaciones. Ignacia, ha sido intenso la jornada allá en el centro de Santiago. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Marcos. Sí, nos encontramos aquí en la sede del ex-Congreso, donde se está llevando a cabo el conteo de la sexta votación de lo que ha sido solamente el puesto de la presidencia. Recordemos que iniciaron a eso de las 10 de la mañana los convencionales a discutir. Primero hubo una especie de cuenta pública por parte de la administración que está saliendo, la de Elisa Loncón y Jaime Baza. Y después tuvieron sus propios discursos donde Elisa Loncón agradeció el trabajo realizado por la convención, la oportunidad que le dieron de ser la presidenta por los primeros seis meses. Ella también agradeció haber sido una mujer mapuche, la primera mujer que... la primera presidenta de la convención. Ha sido una señal muy clara de lo que... de este Chile que ha estado cambiando, como mencionaba Marcos, y como también ha ido dejando el bipartidismo. Jaime Baza también por su parte agradeció a los convencionales y se emocionó en un momento agradeciéndole también a Elisa y el trabajo que han realizado en conjunto en la presidencia, que fueron los meses clave de realizar el reglamento y también de estar conformando lo que fue esta convención. Ellos mismos habían criticado en nuestro programa el día de ayer que desde el gobierno se les dio muy poco apoyo. Recordemos que los primeros días no pudieron sesionar, dado que no habían computadores, no se escuchaban los audios. Entonces ellos estaban bastante orgullosos del trabajo que habían logrado de formar esta convención constituyente, de poner en pie el órgano que está redactando la nueva constitución. Ignacia, ¿nos podrías contar los nombres que han ido surgiendo durante el día? Porque había nombres que se subieron, se pensaba que había los acuerdos para aquellos, sin embargo después fueron cayendo. Cuéntanos un poco lo que ha sido el devenir de estas seis votaciones ya. Hace varios días ya se estaban formulando los nombres que iban a ir a la presidencia de la convención. Cristina Dorador había sido uno de los nombres fuertes, Patricia Politzer, desde Independientes No Neutrales, desde el bloque de escaños reservados, Erick Chinga había sido uno de los más también mencionados, y también había estado Bárbara Sepúlveda que después, según alguna negociación interna, había bajado su candidatura a la presidencia. También estaba Ramona Reyes, que vimos durante la jornada, empezó a ganar apoyo en las votaciones, pero se desplomó su candidatura a la presidencia luego de que el Partido Socialista no supiera manejar tal vez la situación que hubo respecto a algunas acusaciones y denuncias que hubo a ella en la Contraloría. Habían denuncias respecto a, déjeme leerlo para no equivocarme, licitaciones municipales adjudicadas a la empresa de su pareja, y también pagar viajes a extranjeros con fondos municipales y no haberlos podido justificar. Ella también se defendió durante la tarde y mencionó que una persona, habiendo estado 12 años en un cargo público, 16 si se contaba su cargo como concejal, podía tener algunas denuncias a la Contraloría. Esto fue alguna especie de quiebre que hubo con el Frente Amplio, dado que algunos constituyentes como Daniel Stingo mencionaron que no tenían estos antecedentes, que se enteraron durante la jornada. Eso han sido algunos de los momentos que pasó para que la candidatura de Ramona Reyes finalmente no rindiera frutos. Permíteme un segundo, Ignacia. Y los votos se empezaron a dividir entre las... ¿Sí? Sí, permíteme un segundo porque la candidata que tú mencionas recién, que ha sido tema de conversación durante el día, Marco, cuesta entender para un sector de la población, en redes sociales, etcétera, que el Frente Amplio, en el momento que está viviendo, ¿no?, eligieron su presidente y todo lo demás, no sean capaces de haber hecho una investigación de que era la candidata que estaban apoyando. Esta señora tenía una serie de situaciones en... que a lo mejor no la inhabilitan, por cierto, está ahí en la constituyente, una constituyente más, pero que uno podría pensar, no había nadie mejor, no había un nombre más pulcro, más impoluto, nadie hace un chequeo de los datos de las personas que va a terminar apoyando. Claro, cada vez más en política las formas son el fondo y hoy día, de alguna manera, ¿no es cierto?, la élite política, la élite del poder, está expuesta a cualquier situación porque hoy día es muy fácil acceder a información. Por eso que nos resulta muy razonable y muy creíble ese argumento de que no teníamos los antecedentes porque tú y yo, probablemente mucha gente que nos está viendo, sabíamos de temprano, ¿no es cierto?, que Ramona Reyes tenía una serie de dificultades, probablemente no constitutivas de delitos, pero que en este tipo de situaciones no se puede exponer, ¿no es cierto?, a la última parte que tiene de trabajo de la convención a alguien que pudiera ser objeto de algún tipo de cuestionamiento. Entonces, ahí yo creo que se pecó de un exceso de una negociación política, finalmente, que no llegó a ningún lugar porque finalmente se terminó desplomando su candidatura, ¿no es cierto? Y eso habla de que, evidentemente, cada vez más hay que fijarse en las personas que se eligen porque, como te decía, las formas importan y cada vez me importan mucho más, ¿no? Las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Y de alguna manera aquí lo que parece es que ella estaba involucrada en situaciones que, si bien no le inhabilitan para ser convencional, constituyente, probablemente sí para haber ocupado, ¿no es cierto?, la presidencia de la mesa en una etapa tan crucial como son los últimos meses de trabajo que tienen los convencionales. Es que eso es muy importante porque, finalmente, tanto que se ha dicho de que cuidar a la constituyente, hay que evitar estos cruces de declaraciones, de mirada. Entonces, uno se pregunta, ¿de verdad no había alguien mejor? ¿De verdad no se instigió? ¿En qué parte la negociación termina cegando aquellos que están dentro de la negociación y no se fijan en detalles básicos que cualquier... De hecho, las primeras alertas surgieron desde Twitter. Hay gente que decía, oye, pero ojo que esta señora tiene un tema ahí que está siendo investigado. Ojo, esta señora, su marido, tenía algunas licitaciones que le favorecían. Ojo con esto. Entonces, insisto, claro, no la tenemos que apuntar porque por algo tenemos requisitos para estar donde está. Y estando donde está, podría perfectamente ser presidenta de la constituyente, pero como muy bien tú dices, hoy día las cosas tienen que serlo, pero también parecerlo. Claro, y ese es un punto que termina ahora dando la confianza también en instituciones como esta. Recordemos que la convención, como tú decías, el eslogan es que hay que cuidarla. Pero evidentemente la negociación que se hizo para colocarla a ella como candidato parece que no tuvo muy en cuenta este cuidado que había que tener con la convención y que se ha expresado en este proceso más largo para poder elegir una mesa, porque hoy día estamos ya en la sexta ronda. Probablemente si no se consigue un resultado ahora en un rato más, vamos a tener que pasar a una con el expediente de que hay un límite. Hasta las 23.55 está convocado el pleno y por lo tanto uno podía prever un desenlace no esperado si es que esto se mantiene. Por lo menos lo conversábamos contigo a nivel de la vicepresidencia, a lo mejor va a tener que quedar para mañana porque evidentemente hay un límite de tiempo para cumplir con el objetivo.